Remedios caseros para la diarrea La diarrea es una de las enfermedades que más afecta a las personas. Todos hemos padecido alguna vez de diarrea y está de más decir que es una experiencia muy desagradable e incómoda. La diarrea puede ser resultado de una infección por virus, bacterias o parásitos, intolerancia a algunos alimentos, enfermedades gastrointestinales, efectos secundarios de ciertos medicamentos o comida en mal estado, entre otros factores. La diarrea causa pérdida de minerales, sales y azúcares vitales para nuestro organismo. Nuestra atención debe estar en recobrar todos estos elementos que se pierden. En otras palabras, hidratarnos bien para compensar las pérdidas. Pero hablemos de soluciones. Ahora te comparto algunos remedios caseros para detener la diarrea. Toma nota. Remedio número 1. Como lo hablamos anteriormente, debemos de recuperar todos esos elementos vitales. Para hacerlo, te comparto un suero que puedes tomar para estar siempre hidratado. Necesitarás medio litro de agua, agregar dos cucharadas de sal marina y dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Y una cucharada de azúcar. Revuelve muy bien todos los ingredientes hasta que se hayan mezclado con el agua. Toma esta agua en el lapso del día. Remedio número 2. Mermelada de zarzamora. La zarzamora es un antidiarréico muy efectivo. Se recomienda tomar dos cucharadas de mermelada 15 minutos antes del desayuno. Remedio número 2. El limón. Uno de los mejores remedios caseros para la diarrea. El limón es astringente y ayuda a evitar la pérdida de líquidos. También ayuda a normalizar el flujo de ácidos en el tracto digestivo. Se recomienda tomar el jugo de dos limones disueltos en un litro de agua. Puedes agregarle un poco de sal marina. Te ayudará a recuperar los minerales perdidos. Remedio número 4. Puré de zanahoria. El puré de zanahoria es un remedio milenario para la diarrea. Lava muy bien dos zanahorias. Luego ponlas a hervir en un recipiente. Coloca las dos zanahorias y con una cuchara aplástalas hasta tener la consistencia de puré. Puedes sazonar con sal marina. El puré de zanahoria te proveerá de sodio, potasio, calcio, fósforo, azufre y magnesio, elementos que se pierden en la diarrea. También restaura el equilibrio de la flora intestinal. Remedio número 5. Agua de cebada. Para preparar el agua de cebada necesitaremos una cuchara de cebada y medio litro de agua. Debes hervir el medio litro de agua y agregarle la cucharada de cebada. Déjalo en el fuego por 30 minutos. Luego retiras del fuego y déjalo enfriar por unos 10 minutos. Cuela el agua resultante, toma un vaso antes del desayuno. También debes tomarte un vaso extra si vas a salir de casa. La cebada tiene efectos astringentes. Reduce la diarrea muy rápido. Remedio número 6. El té de canela. En la taza de agua hervida, coloca una raja de canela. Déjala reposar por 10 minutos. Puedes tomar este té una vez al día. Remedio número 7. El ajo. El ajo es un poderoso antiviral y antibacterial. Un remedio chino muy efectivo para la diarrea. Consiste en machacar dos ajos sin la piel. Debes agregarle dos cucharadas de azúcar morena. Revuelve muy bien la mezcla. Ahora hierve la mezcla en tres cuartos tazas de agua. Y bebe este preparado tres veces al día. Consejos adicionales. Si la diarrea se produce por infección de virus o bacterias, para prevenir es necesario que siempre laves tus manos con agua y jabón para desinfectarlas. También puedes utilizar alcohol en gel, que es igual de efectivo. Ten cuidado de lo que comes. Si los alimentos son de dudosa procedencia, no los comas. Es mejor prevenir que lamentar. Si la diarrea es un efecto secundario de un medicamento, contacta con tu médico. Él debe darte una solución. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y no olvides compartir este video en tus redes sociales. A tus amigos les vendrá bien esta información. Todas las semanas estoy subiendo videos con información interesante sobre remedios naturales y estilo de vida saludable. Para tener acceso a esta información debes suscribirte a mi canal. Es gratis. Muchas gracias por tu atención y hasta el siguiente video.